Es otro día más sin esperanzas de verte Es otro día más en el cual tú llegas y te vas Es otro día más que te tienes que ir Pero ahora tenemos un invitado súper especial Ajá Que es nuestro hermano Ovic Santana Directamente y en vivo desde la República Dominicana Aquí en el estudio, con nosotros En vivo la Serie fuerte Pero ahí Ovic Santana con nosotros Llegó Ovic Señores, esto se está poniendo bueno Mira, no quiero serlo con Amaury Ay, 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 ay Pongle un supuesto a Amaury Porque él cree como que él es No, tú sabes que Amaury es lo mío Personal, Amaury es el enlace de aquí del programa De una gente dura, típico es Digo así porque después el problema Se pone celoso Si quiere ponerte el Mira, yo te voy a decir algo hoy Señores, con nosotros Ovic Santana Bienvenidos Bienvenido de nuevo Hay que hacerte Si hay que hacerte tres introducciones Se le hace Eso es normal aquí Gracias, gracias Para mí, para mí Un placer Mira, iniciamos nuestra Media Tour Por los Estados Unidos Por la Puerta Grande Así lo dije Ahí Con la gente de Típico G Gracias, gracias Así que así lo publique en las redes Esta mañana Arrancamos por la Puerta Grande Nuestra Media Tour En los Estados Unidos Con la gente de Típico G Qué bueno Gracias por la distinción Yo quiero agradecer a Alejandro Nuestro amigo Que también es tu productor Artífice, artífice de este proyecto Sí Piedra Angular Alejandro me llamó una mañana Oye, Aldo Tú, tú eres Aldo El que Y me dijo un par de cosas Que me recordaron una época Que yo viví Ese no soy yo Con ese maldito perro Yo viví esa época Que tú estabas medio cotizado No sé Había unos códigos ahí Tú, Aldo El de Y el que iba Y el que también Y Me llevó un pasado Un pasado oscuro Que yo tengo Que quiero salir Yo no sé para qué Fue esta parada La pusimos No es fácil Y de verdad Me habló de ti Y allá Mauri previamente Había hablado Digo yo Pero obvio Pero venga acá El mío ¿Será que ellos no saben Que es el mío? Aparte Claro Yo le dije a Mauri Mauri Háblate con Aldo Ahí A ver para manejar Esos códigos Ay, ay, ay Bueno Bienvenido hermano Cuéntame Qué traes por aquí Cuál es tu proyecto Cuál es tu propuesta Veo que está trabajando bien Se está sintiendo en las redes Un brisero fuerte Con lo tuyo Y me está gustando bastante Más que todo El concepto Tu propuesta Lo que haces Bueno Te puedo contar Que en la república Se está sintiendo ya Esa oleada De esa bachata Moderna Que nosotros queremos llevar Alejandro como productor Una persona Que tiene muchas ideas creativas En su cabeza Para traerlas a la música Y a un género Que venimos a aportar A la bachata Venimos a sumarle Venimos a aportarle Nuevos colores Nueva fragancia Nueva imagen Y queremos inyectarle Todo Todo lo que la gente Está viendo Con este proyecto Este proyecto De Obis Santana Un proyecto que ya Estamos en la radio nacional De República Dominicana Gracias a papá Dios Estamos en el sur Estamos en En Santo Domingo Como con dos emisoras Y en el Cibao Insistentemente Tenemos Casi la radio A su totalidad Nos faltan dos o tres Emisoras De esas que son criollas Pero Ya respecto a Todo lo que tiene que ver Con la radiofonía Dominicana Estamos muy bien Y la gente Se está identificando Con el tema Con solamente Un mes y medio Que el tema tiene resonada Que bueno De verdad que si Min Tú Vamos Vamos a hablar de ti Atención Público De la música típica Hablemos de ti Bueno En la música típica Bueno Tu primera oportunidad En la música típica Mi primera oportunidad Robert Vargas El Boquilla Wow El hombre del moñoñón El hombre del moñoñón El más pegado Es de nosotros Yo creo que bien temprano Bien temprano Eso fue como 2009 2010 Por ahí 2010 2011 Por ahí Luego de Robert Vargas Con quien nos fuimos Típico Típico Trabajé Colaboraciones En estudio Grabé con Wilman Peña Wilman Peña En estudio En estudio Luego de ahí Grabé Seguí grabando Nicole Peña Fue a una gira También trabajé Con Nicole Peña Allá Ok Luego Brandon Melody Hay un proyecto Que hubo una calidad Increíble Pero Faltaron unos ingredientes Sazón completo Asesoría Eso era Brandon Melody La nueva etapa Sí Pero ese grupo Cuando arrancó allá Había unos códigos Fuertes Sí Yo vi que había El tema promocional Pues tu cuerpo Me fascina Y tus gestos Eso fue una vaina Que estaba bien allá Bien 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 Y explícame eso No tú sabes Brandon Brandon no sé El proyecto No Le faltaron No sé Unos ingredientes Realmente Pero musicalmente Y el proyecto Iba demasiado bien Eso es como Cuando se hace un zancucho Y falta El maíz Sí No pero Y la risa Y qué Y por qué tú piensas En el maíz Bueno Más maíz Más maíz Este es un programa serio Y tenemos Sí muy serio Sí Vamos Vamos Bien En fin Hoy ¿Qué fue lo que pasó con Brandon? No yo no sé ¿Qué fue el tú? De verdad Diablo Tú vuelves a lo mismo Aldo Yo solo Yo te voy a decir Voy a ser muy sincero Y te voy a decir la verdad Sí Yo entiendo Eso es lo que queremos Aquí Yo entiendo Yo entiendo Yo No quiero crear conflicto con esto Pero yo entiendo Que cuando uno tiene un proyecto El líder El nombre es Brandon Melody ¿Verdad? Yes Entonces No puede ser que otras personas Hagan más que El líder Que eso Tú ves Entonces Hay unos códigos que se manejan así Si este proyecto es Obi Santana No puede ser Que Obi Santana No esté Con la batuta en la mano En ese proyecto ¿Entiendes? Entonces Esos códigos no caminan así Fue un asunto de administración entonces Creo que Pero fue muy bueno El tema El tema estaba durísimo Sí Y el proyecto Colaborate con él Explícame No Brandon me firmó a mí Porque en ese tiempo Ya andaba mucha gente detrás de mí Oh Estaba detrás de mí Pedrito Reynoso Tú sabes que los típicos Los típicos siempre hay un billeteo atrás Entonces Ya yo venía con un sonidillo Ya ¿Tú ves? Entonces Eso fue lo que pasó Pero Obi Háblanos nosotros un poquito De que no solamente Estamos hablando de alguien Que canta Que toca guitarra Sino que también Tú tocas un saxofón Sí 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 Toco saxofón Gracias a Brandon También toco saxofón Ok Vamos a saludar a Wilson Oficial Wilson Oficial Vamos ¿Qué dice ahí mis caras? Dice Wilson Que él fue a un live Que tú hiciste en Lobera Bar Se prendió la bar Eres tremendo artista Tremendo músico Muy profesional Te felicito Muchos éxitos Muchísimas gracias a Wilson Oficial Amén Gracias hermano Bueno Entonces Incluso Hace dos años En la fiesta de telemicro Tú fuiste con tu saxofón Realmente yo Los últimos tres años Antes de la pandemia Yo era el que hacía La hora de la comida Para que esté claro ahí Tú ves Los últimos tres años Y este año Me llamó La que maneja eso Me dijo Este año no va Para que tú no me entiendas Tú ves Para que maneje esos códigos Ya 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 Májero Después de Brandon Su paso por la música típica Mi paso por la música típica Filmé con Brandon Tuve un tiempo con Brandon Entonces cuando yo veo Que el proyecto de Brandon Va un poquito En decadencia Se pichó el balco Entonces yo digo Mija Quina Pero yo estoy filmado aquí Pero entonces tengo que Buscármela a la música Porque yo vivo de la música Entonces yo tengo 18 años Yo he vivido de la música Usted rompió el contrato No rompí el contrato Pero lo dije a Brandon Brandon yo puedo tocar saxofón Por ahí en un par de eventos Vengo ahora Yo toqué saxofón Yo tocaba saxofón Desde jovencito Que me gustó Y me incliné por ese instrumento Ajá Y me fui ¿Y quién te inspiró A ti a tocar saxofón? Kenny G Kenny G Oh wow Pero no vengas Tío Está bien Kenny G Una cosa que Entonces ¿Quién te inspiró? Yo pensé que iba a decir No, eso fue ¿Verdad? Daddy Rambo No, Kenny G No, papi Espérate Porque tú sabes Que eso es otra fragancia Lo que yo hago No es típico Yo no toco típico No, claro Y me han involucrado Y me han involucrado Y dije Mira No sé Pero a mí me gusta Mi saxofón romántico Mi evento Tranquilo Cuando yo llego Sin mucha Como con el aparataje De la música Tú sabes Que uno viene manejando Esto es más tranquilo Es un concepto Más armónico Como que más tranquilo Claro Llego más temprano A mi casa No llega a su lado Hay un cotice En esos ambientes No te mochan No, hay no Hay que decir Mira Eso siempre es privado Bodita Cositas No se dio flow A la fiesta Se puede andar flow Sí, pero Normalmente Siempre eso Es privado A los eventos privados Siempre la gente va Quiere decir Que el dinero está Bueno Dice el sujeto Ya, ya Hoy Háblame del tema Que estás Promocionando Cómo Se logra este tema Quién escribe Quién arregla Dónde se graba Bueno, mira Este tema Es un tema Autoría de Alejandro Torres Producido también por él Que Alejandro también Es compositor Y músico Y un maldito guitarritito Un asesino Entonces Los códigos que bajaron ahí Fue que Alejandro me dio Mi hobby Mira, vamos a trabajar Este proyecto Cuando yo tenía El programa de tiempo Tocando con ellos Te está atrasado No, no Porque el tipo El tipo medio jodó Musicalmente El caso es que Que Alejandro me dice a mí Hace como dos años Dos años Alejandro ¿Verdad? Hace casi tres años Estamos al 21 El 20-20 no cuenta El 20-20 no cuenta Qué vaina Entonces el código que bajó ahí Fue que Alejandro me dijo Mira Tengo una producción de bachata Y yo quiero que seas tú Que la cambies Y yo le dije a Alejandro Déjame pensar Déjame ver cómo lo hacemos Y llegó la temporada del COVID Y yo dije Alejandro Vamos a hacer la vaina Yo andaba por aquí Por los Estados Unidos Vamos arriba Vamos Alejandro Pero ya lo hemos grabado Ya había como tres bachatas Grabadas con mi voz y todo Sí Sí Entonces Nada Yo entiendo que Uno siempre sueña algo Sueña con proyectos Sueña con crecimiento Y yo soy de la persona Que nunca me detengo en la música Uno tiene que tratar De seguir creciendo Te lanzas Y entiendo que esta unión Con Alejandro Para crecer En este género Que es la bachata Patrimonio de la humanidad Entonces Realmente Para mí Es un honor Y un placer Poner estos colores De la mano De los arreglos De Alejandro Con también Camilo Bencosme Isaias Leclerc José Lo Richard Tiene un corrito Casi nada Casi nada Hay un equipo de trabajo Detrás de este proyecto Que Si comenzamos a hablar ahora De verdad Que no puedo terminar Pero el pulmón El pulmón Principal Alejandro Que ha sido el motor Para que todo esto se dé Y Yo entiendo que Esto es un proyecto Que tiene Toda la calidad del mundo Si Tiene todo el amor del mundo Definitivamente Y tiene todo El calor humano Que es lo más importante En un proyecto Porque yo no gano nada Con que No Porque yo voy a crear una producción Que yo voy a romper Hay que gustarle a la gente Las cosas no son así Claro Aquí hay gente que tienen Data en la música Tu me entiendes Hay mucha gente Con mucha data Si Yo me veo un poquito joven Pero yo como lo digo Yo comencé a los 18 años A trabajar ya como En el músico vocal Dirigiendo allá Un tiempo Y así sucesivamente Entonces Entiendo que Desde el ingrediente De mí Hacia Todos los demás Personas que estamos Involucradas Ahí no hay bache Como dicen Mira Aquí dice Aquí dice A Neudi Guzmán Ovik y Alejandro La combinación Perfecta El mariachi Ese duro Richard J Ah Richard J Sí Richard Claro Comer el teléfono a Richard Para que no haya problema La idea de todo esto Es que Yo veo que Ovik Sí Me gusta mucho el tema Yo lo escuché Un par de veces Y me quedé como Wow O sea Se oye diferente Tiene unos colorcitos ¿Va que sí? Sí Hay muchas cosas Que tú dices Que te invitan A tú Como Como formar parte De él Como integrarte Y musicalmente Conecta Con los que sí Somos músicos Con los que conocemos Del médico Con los que conocemos El ambiente Más con los que Conocemos el género Porque te llama la atención Tú dices Mira Yo no he escuchado esto Ahí me encanto ¿Y qué tú crees Si entonces Venimos ahora Hablamos con el maestro Fernando Que está ahí Quedando con nosotros Vamos a pasarlo Los muchachos Pasen por aquí atrás Pasen por aquí atrás Vamos a ver que Porque aquí está Alejandro Aquí está Alejandro Alejandro Venga Que el micrófono Lo podemos poner Te puedes poner aquí Ah estoy enfriendo Y comiendo Sí no De una vez Mira Ahí le vamos a poner El No me siento con algo Ah Él sabe que es el mío Él sabe que es lo que es Pon el micrófono Para la caja Para allá Apúntalo para allá Ella suena ahí Ella suena Ella suena Se siente Se oye Se oye Consulte con el público Ahí Para que hagamos el tema Nítido Ay Pero sabroso Vamos allá Vamos a hacer el tema Vamos a hacer una versión Media Media Tú supiste ¿Verdad? Media bohemia Bohemia Como aquí en la ciudad La ciudad de New York Debería no de apagar las luces La bohemia siempre te embocca Debería no de apagar las luces Para que se sienta Como la mesa romántica Tú ve Tú ve Ey Y bonito Que se ve Vente a na El nuevo set Y la va Recuerdas Soy el muchacho Soy el muchacho que cambiaste Por unas monedas Aquel que eriste sin conciencia Si lo recuerdas O ya no te acuerdas Todo el dolor Todo el dolor que tú Causaste en mí No entiendo por qué me has llamado Perdés el tiempo pensando que yo volveré a tu lado Yo sé que no te has vuelto a sentir mujer Desde que no estás en mis brazos Ahora ya no te amo Hay otro ocupando el lugar que un día te di Y te aclaro que me he hecho Todas tus fotos Y rompí todas tus cartas Que ya no queda nada de este amor Tan solo fue un pasado que acabó Espero que aceptes que todo se ha acabado Y que aquello que vivimos Ya es pasado y lo que sentí Un día amor Tan solo es un recuerdo Que ya hasta se borró Y recuerdo por si ya lo olvidaste Que me hiciste daño sin piedad Y a pesar de que tú me destrozaste Yo te aprendí a perdonar Y te aclaro que me he hecho Y rompí todas tus cartas Ya no queda nada de este amor Tan solo fue un pasado que acabó Espero que aceptes que todo se ha acabado Y que aquello que vivimos Ya es pasado y lo que sentí Un día amor Tan solo es un recuerdo Que ya hasta se borró Y rompí todas tus fotos Ya no queda nada de este amor Ya no queda nada Se acabó Se acabó Señores, Odig Santana Desde Moca Desde Moca, República Dominicana San Víctor, San Víctor Moca Para el mundo Que enamorada De la tierra del Che De verdad Que enamorada Del Che Del Che Del Che Es el papá del pollito De la tierra del Che Tiene que estar claro Che, el bajito de la banda Ya Ya Eh Ese es un maestro De verdad Oh, papá Wow Che, el bajo Che Ese es mi papá, oíste Excelente, Mos resembling Ese fue el primero Que me puso una guitarra Y me puso Ben Kuchar ¿Y quién fue el primero Que te puso un saxofón ahí? Ay, 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 ay A Maury Gutiérrez Ay, ay, ay Un apoyo Un suporte Yo tengo que ser sincero, señores El primer saxofón De mi proyecto Jaja, relajo Obis saxo No exagere aquí. Lo compró Maury Gutiérrez. No vengas de la bomba. No, no, no. Ten cuidado. Yo soy un hombre. Es que me mata Dios, me mata Dios si no lo digo. En serio. Maury Gutiérrez me compró mi primer saco. ¿Quién lo va a soportar, Maury? No. Ya yo lo veo que por el resto de mis tías voy a tener que escuchar esto de Maury. Es un callo, el tipo. Yo lo amo, yo lo amo, pero es un callo. No, no hay un problema. Sí. Yo soy un hombre que siempre habla con la sinceridad. La verdad siempre es lo primordial. Venlo ahí, ven. Siéntate ahí, ven. Ajá. ¿Y ahora qué? No, siéntate ahí. Ah, va a coger miedo. Siéntate. Un minuto, un minuto, un minuto. Póngase eso, Maury. Bueno, mejor yo también. Maestro, hábleme de lo que significa para usted trabajar con Ovi. ¿Cuál es la visión que usted tuvo? Porque usted lo invitó a ver este, hacer este proyecto. Maestro Fernando, gracias. Ponerle. Fernando, gracias de verdad, hermano. Fernando, con a siempre. Bregando con nosotros. Háblame de Ovi. En el micrófono. Ok. Ovi, mira, trabajar con Ovi es algo que viene de hace muchos años ya. Es como 15, 20 años de amistad. Wow. Igual que Aldo, tú sabes. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo vine aquí de Estados Unidos y tenía el sueño de hacer un proyecto de bachata. En el 2013 comencé, pero los recursos, la persona, no estaban los contactos, se paralizó, se quedaron los arreglos guardados. Vino aquí en el 2018 de Estados Unidos y le digo yo, oye, tengo una cosa a guardar aquí, vamos a chequear, pa, pa, chequeamos, grabamos un tema. Y le digo, bueno, oye, vamos a grabar la producción entera. Como anillo al dedo cayó. Ah, y aquí estamos. Sí. Wow. Qué chulo. Maestro, hablen un poquito de sus comienzos. ¿Cómo comienza usted con sus instrumentos? Si toca más de uno, me imagino que sí. Sí. ¿Cuáles instrumentos? ¿Cómo comienza usted? ¿Y cuál es su inspiración? Comienzo. Esa es mi pregunta. Mala mía. Whatever. Mala mía. Comencé en la iglesia como casi todos los músicos. Amén. Y tocaba guitarra, entonces un día llevaron un piano. Dijeron, tú eres más freco, vas a tener que aprender. El piano. El piano. Éramos como diez guitarristas que había. Oh, qué. Ya. Coge tú el piano. Agarra el piano. Cogí el piano y por ahí nos fuimos. Demonias. Bueno, señores, esto es Obi Santana. Obi, cuéntame, háblame de cómo te has sentido con el apoyo de la provincia. Bueno, realmente, realmente el apoyo ha sido muy impresionante. ¿Sabes por qué? Porque gracias a Dios ya, como te dije, ya uno tiene una data en la música. Entonces ya cuando uno va caminando en la música, en el ámbito, con toda la gente, ya uno conoce a todo el mundo. Gracias a papá Dios. Entonces, como dice Alejandro, ya en el 2013 no estaban los contactos, no estaban los recursos, faltaba experiencia. Ahora yo siento que con esta data que yo te he mencionado, desde Memín, que no mencioné a Memín. Oh, el sucesor. Fue el primero que me dio la oportunidad, desde Memín hacia acá, yo he conocido gente, que yo te comienzo a mencionar, ahora no termino, desde el cocodrilo hasta la gente de Telemicro, y de ahí para abajo, al Cibajo adentro, con la gente de Nobel, el señor Pedro Jiménez, y así te comienzo a sumar gente, sumar gente, sumar gente que apoya el proyecto. Ahora sí. Es una cosa increíble, increíble. Eso quiere decir que cuando ustedes deciden moverse a nivel de apoyo, hay apoyo. Pero mira, te tiramos a ti de una vez, típico de bien entrevista. Yo dije que mira, no, ustedes no clasifican ahí, ¿qué proyecto es ese? Aldo. No, no, venga. No, no, llegue, llegue, llegue. Aldo lo llamé y dijo, ¿cuándo es que tú quieres venir? Nosotros estábamos un jueves, digo yo, no, no, cuando tú vengas, no, 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 cuando tú digas es que vienen para acá. Claro. Y no, y que quiero también aclarar que un ejemplo, tú hablaste del 2013, 2012, esto de las redes sociales no era lo que es hoy en día. Claro. Que así mismo como tú mencionas, Aldo me tira a mí, creo que fue sábado o domingo. Oye, para el martes tenemos a Obi, mira, quita la foto, vamos a hacer la promoción. Eso es de una vez. Sin embargo, en un pasado, como tú dices, si no hay ese enlace, no llega. No hay forma. No llega. Hay muchos músicos, artistas, hoy en día, que uno dice, conchale, pero fulano está apagado. Ve tú a saber si está apagado, porque cuando viene a ver, tiene su propia comunidad que ha creado vía sus redes sociales y le está yendo más que bien. Yep. Eso pasa mucho, eso pasa mucho. Claro. Yo he dicho, fulano está apagado, y yo no, fulano está apagado, yo lo veo tocando, y yo sí lo veo, no subí, dice quién es. Aldo, tú vas a tocar guitarra ahora, dime. Oye, tremendo músico. Se puso, es que no dejó romántico, Obi. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Y qué más piensan hacer lo que resta del año? Bueno, lo que estamos haciendo ahora mismo es, yo vine aquí a la ciudad de Estados Unidos, específicamente a Nueva York, a darle los toques finales a la producción. ¿Cuándo sale, Nelly? ¿Sabe más que yo de eso? Estamos pensando para, estamos para mediados de año, pero estamos grabando unos discos nuevos, vamos a añadir algunos temas más. Ok. Y la idea de él venir aquí fue para rodar el próximo video del próximo tema que vamos a promocionar. Ok, perfecto. Sí, pero no se puede perder el tiempo, tú sabes que en esto es... Claro, riendo y comiendo, como dicen. Claro, en la próxima canción ya, el video rodado ahora en estos días, viene canción ya nueva, como en un mes y medio, dos meses. Vamos a darle un tiempito al tema todavía. Claro, claro. Pero tú sabes que eso es... No, es que como están estos tiempos, esto es así. Ahí es que voy, hay que entender que nosotros estamos viviendo la era del microondas, porque ni bien tú estás comiendo, ya la gente está pidiendo el otro. El otro, sí. Y si uno no le da contenido, porque eso es otra parte de esta era, es el contenido. Si tú no le estás vendiendo, si tú no le estás aplicando, si tú no le estás dando de qué comer con ese contenido, pues ellos fácilmente encuentran otro que le está dando el contenido y se van por ahí. Sí, 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 es así. Es así. No, pero estamos trabajando, gracias a Dios, y el tiempo de Dios es perfecto. Las cosas están pasando por su propio peso, todo va cayendo, va encajando. Qué bueno. A ustedes darle la gracia por el apoyo, a Aldo también, y a todas las personas que nos están apoyando, a Aníbal Abreu, todas las personas que están en la casa, la gente de las emisoras allá en Santo Domingo. Nuestros familiares, que son los que no nos soportan. Sí, claro, claro. No, y ustedes saben que típico Jerez es su casa. Ya, eso iba a decir, ya está. No, de verdad, yo no conocía la plataforma, solamente conocí a Aldo Luis, pero no conocía, no te conocía ni a ti ni a la jovencita, de verdad. Me he llevado dos personas impresionantes en su trabajo, de verdad. Ay, gracias, gracias. Yo respeto a la persona. Yo estoy impresionada también con su trabajo. Yo respeto, claro que sí, yo respeto a la gente que respeta a uno, y de verdad que, como le digo, yo soy una gente muy clara, ¿eh? Estuvimos aquí por a Mauri y por Aldo, pero ya yo siento que podemos ya. Sí, claro, no, no. Usted, uno, lo tiraste. Claro, claro. Coge para ti y coge ya. Ya, coge para acá. Ya, así es. Gracias, gracias. También están bien, ¿eh? Gracias, gracias. Son unos profesionales impecables, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Con otro de mí está suave. Ay, sí. Pero me tienen que pagar algo. Déjame buscar a Fernando. Búscate la cajita, búscate la cajita. Oh, Aldo, Aldo. Hola, hola. Hola, hola. Mala mía, mala mía. Hola, papá. Hola, papá. Sí, mala mía. La caja. Vamos a tirarle el tema que vamos a promocionar. Así, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el tema? Señora, miren, primicia. Le vamos a dar la primicia. Primicia, señores, primicia. Lo pueden grabar ahí. Hasta yo lo voy a grabar porque realmente es primicia. Lo voy a grabar hasta yo. Aldo, ven, tráete la caja. Ahí viene Aldo. Que yo conociendo a Aldo, está saludando a alguien por ahí. Aldo, ven. Aldo, llega, por favor, mijo. Gracias, gracias. Llegó el hombre. Wow. Dale, dale, dale. Yo lo hago también, si tú quieres. Táncalo. Un, dos, tres, un. Es un día más que amanece y tú no estás. Es otro día más sin esperanzas de verte. Es otro día más en el cual tú llegas y te vas. Es otro día más que te tienes que ir. Cuánto quisiera cambiar porque es tan cruel la realidad de tener que compartir tus labios si las horas se acerquen. solo quiero que cada mañana tú amanezcas a mi lado y que el anillo que está en tus manos también esté en mis manos. Y yo, aunque fui el primero que te conocí en tu juego, él ganó porque me enamoré de ti. El culpable fui yo. Me fui enredando en su juego. Ahora espero otras horas más estar cerca de ti. Y yo, aunque fui el primero que te conocí, la realidad te ganó. Qué tonto el enamorarme de ti. Caí en tu juego de esperar unas horas más estar cerca de ti. Y yo, aunque fui el primero que te conocí en tu juego, él ganó. Qué tonto el enamorarme de ti Cae en tu juego De esperar unas horas más Estar cerca de ti Y Javi Santana con nosotros, señores Gracias, gracias, gracias Wow, wow, wow Gracias, gracias Excelente Excelente Bendiciones, hermano Señores, miren, yo creo que tengo que pagar Gracias, de verdad, por el cariño Señores, muchísimas gracias a la gente que nos siguieron A la gente que yo sé Que nos dieron su espaldarazo Gracias por todos los comentarios A todas las personas que dieron su comentario Y no tengo cómo pagarle a Aldo Luis, a Mauri Gutiérrez Y demás Mencionaste a Mauri Bendiciones, mi cari Gracias Gracias, hermano Un placer Gracias, hermano Gracias, hermano Y vivimos muchas cosas Con Alejandro Toqué en muchas ocasiones Formo parte de mi banda De Ébano Que hicimos tantas presentaciones Llegó un momento que vivimos de la música Muy bonito Wow Te estoy hablando del año 2003, 4, 5, 6 Te estoy hablando cuando existía el rock latino Rock pop latino Sí, porque tú eres rockero Con tu moja Y tu pelo largo Y vaina Miles y hierbas ¿Qué? Corrupción Ajá Sexo agresivo En diversas Aldo Aldo Tú hablas de mí Tú hablas de mí Pero tú sabes Si tú me estás ensuciando la mesa Dios Con estas palabras Dios mío Los tígres de Fuen Ya no pueden defender eso Ya Mentira, coño No En los tiempos Los que gozamos pila De verdad Nosotros Sin saber Si tú estás metiendo En problemas Esos tígres Los metan presos Los dos Problemas de ellos Corruptos, coño Ya Eso es lo que pasó Aldo Oye Yo quedé sumamente sorprendido Es que obvio Un talento Obvio Un talento Tú sabes que yo El tema que él cantó Al principio de la entrevista Cuando él estaba con Con Brandon Sí Yo lo Nosotros creo que toditos Lo llegamos a escuchar Claro Pero yo no todavía Había conectado De que él era El que cantaba Y Wow Amazing Mira que sucede viejo Son muchas cosas Y a eso hay que sumarle A eso hay que sumarle La época que ya no se vive No La música que ya no se consume No De la época de nosotros Te puedo decir Ya no se consume Ya Palafitos Que Que era Un templo de arte y cultura En Moca En la Ramón Cáceres Pues Tanta Son tantas historias Son tantas cosas Yo extraño mucho Esa época Porque fue una época Orgánica Eso fue tan natural Wow Un templo de arte y 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 Un templo de arte y